Montemorelos, n. L. Guión Un autobús de pasajeros cayó de un puente en la carretera nacional, en el tramo Linares-Montemorelos, a la altura del kilómetro 194 en la Comunidad del Coyote con un saldo de 8 personas muertas y al menos 15 lesionadas. La unidad de la empresa Omnibus de México se precipitó a un voladero de una altura de 10 metros en el puente El Encadenado viajaba de Ciudad Juárez, Chihuahua con destino a Poza Rica, Veracruz. Puedes leer, Momento exacto donde trailera provoca muertes en la México Toluca Los primeros reportes señalan que en el autobús viajaban al menos con 25 pasajeros, se desconoce qué fue lo que ocasionó la volcadura aunque podría ser una combinación de lo resbaloso del pavimento y un descuido del conductor. El accidente movilizó a cuerpos de rescate de la zona cítricola y paramédicos de Cruz Roja que llevaron a lesionar a los hospitales de municipios cercanos. Los rescatistas trabajaron en la liberación de los pasajeros heridos que quedaron atrapados dentro del autobús. Al lugar acudió personal Protección Civil de Nuevo León, Elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Montemorelos, Policía Municipal y Cruz Roja. Las personas lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital General de Montemorelos, Clínica 11 del IMSS y Hospital Carlota en Montemorelos. ¡Suscríbete al canal!